Con opinado al respecto, dicen que, pero quiere el ayuntamiento para contraerse. El ayuntamiento lo que tenemos que hacer es estar redoblando todos los esfuerzos y estar trabajando intensamente en la supervisión de que todos los santos y todos los lugares de concentraciones públicas tienen los requisitos de un mínimo de seguridad. En eso tenemos que estar muy entregados. Y por otro lado, bueno también, seguir coordinando los esfuerzos tanto con la policía estatal como la federal, porque creo que esta labor de seguridad ya nos compete a todos. Con todas las instancias ya no hay pretexto para no coordinarnos. Pero también trabajar muy de la mano con la sociedad civil. Aquí, pues hacer un llamado a la sociedad civil a que también nos esté denunciando en forma permanente mucho de lo que se detecta. En ocasiones, por desgracia, sabemos que es precisamente la sociedad civil que detecta nuestros locos rojos. Muchas veces, por falta de credibilidad, en las mismas instituciones no se hacen las denuncias. Entonces, ojalá se pudiera contar con este gran apoyo. ¿Es justa esa alerta, señora? Bueno, creo que... Mira, más vale. No creo que sea tan justa la alerta, César Luis, pero creo que más nos vale prever. Yo creo que siempre si previéramos, pues dejaríamos de lamentar muchos años. Pues más vale estar sabiendo que estamos en condiciones diferentes totalmente de lo que estábamos acostumbrados en este país por desgracia, viviendo situaciones que jamás se le han dado. Pues más nos vale estar en este estado permanente de alerta, nos va a ser menos vulnerables.